Bienvenidos a La Ruta de la Emprendedora, un podcast de la Universidad Gisesi y su centro de desarrollo del espíritu empresarial, en el marco del programa WISE Latinoamérica, Women in Stand Entrepreneurship. Esta tercera temporada tendremos cuatro episodios donde emprendedoras se sentarán a charlar para encontrar diferentes visiones de cómo es, está y será el emprendimiento. ¡Súbete ya! Porque es hora de enrutarnos en sus historias. Encuentra este podcast en tus diferentes plataformas de podcasting y recuerda darnos cinco estrellas y dejarnos un comentario. Hoy estamos en una conversación con Silena Tenorio, que es una enfermera que lleva más de 30 años trabajando dentro del sector de salud y que creó una empresa llamada Ayudarte Cerca de los que Amas, un servicio digital en el cual puedes solicitar un personal de salud o acompañantes para cualquier tipo de necesidad que tenga un paciente o persona adulta mayor o persona que necesite este tipo de servicios. Y del otro lado tenemos a Tatiana Rabio Bando, la directora de WT Psicólogos, un nuevo emprendimiento que está cada vez más fortaleciéndose, donde esta psicóloga se ha dado cuenta de la necesidad de poner al área de la psicología dentro de la marca personal y cómo potenciar más esto. Y por lo tanto ha creado así una plataforma que permite a los psicólogos conectarse con mujeres que necesiten estos servicios especializados. Y hoy, en la ruta de la emprendedora, estos dos caminos se cruzan para nuestra conversación. Silena, Tatiana, ustedes dos tienen unos emprendimientos de base tecnológica y lo interesante de sus casos es que ninguna de las dos tenía experiencia o formación académica justamente en tecnología. Ustedes están más centradas en el área de salud. Pero ustedes lograron identificar que dentro de esas poblaciones de salud, pues habían unas necesidades grandes y que había un mercado gigante donde podían utilizar justamente la tecnología para poder lograr llegar hacia ellos. Lo que me imagino que en medio de esa creación de las empresas y de tener en cuenta su conocimiento de salud, el de marca personal y el de la tecnología, todos agrupados, pues de pronto a la hora de ejecutarlos hubo algunos errores. Quisiera saber cuáles fueron sus experiencias y que nos pueden contar un poco de esa experiencia de tratar de agrupar todo dentro de un emprendimiento de base tecnológica. A mí me pasó, como le he contado ahorita a Silena, que cuando yo me reuní con mi mentora de WISE a revisar el tema de las tareas, entonces como que me di cuenta como que es como una tarea de uno estarse evaluando. Pienso que uno tiene que hacer una evaluación sobre lo que uno está haciendo porque algo que pasa con el emprendedor hace, hace, hace y no se sienta a mirar qué es todo lo que está haciendo. Entonces algo que hicimos fue como bueno, necesitaba las tareas y entonces bueno, saquemos estas son de diseño, estas son de marketing. Aquí en estas de marketing uno quiere hacer... Hay un momento en que uno se tiene que sentar y ese momento es cuando tú... Me acuerdo que tuve una mentoría, una de las mentorías yo con el ojo aguado y le decía, no doy más, o sea, yo no doy más, estoy haciendo todo. Estoy haciendo todo y como que el mismo nivel y no siento que no avanza porque es que, ¿cómo voy a avanzar si hago todos los frentes? O sea, es muy difícil cuando tú quieres como mover un bloque grandísimo, el paso es muy chiquito. Mientras que si uno divide y van todos con una tarea, pues todos van avanzando para lograr el objetivo. Yo de pronto te voy a enriquecer algo ahí y de pronto pues no me lo tomes bien o mal. Nosotros tuvimos una gran quiebra con el negocio estándar, el negocio que uno manejaba, pues teníamos 150 personas sentadas y si se murió el paciente, pues nadie podía atenderlo. Uno no se puede vincular de la academia, no nos podemos vincular de un CECI y CECI es una herramienta enorme. Ese es mi consejo, sentarse con ellos que son neutros a decirte cuándo tienes que empezar, tienes que empezar a tener como una junta directiva en el negocio de uno chiquito, pues no es que uno esté produciendo los dos millones, pero quien te ayude y CECI. Eso es lo que hago con la mentora. Exacto. La mentora yo siento que es como mi junta directiva. Exacto. La mentora me deja como unas tareas estratégicas, no operativas sino estratégicas, y nos sentamos cada ocho días y yo pienso que algo también es como que primero, a ver, como que cuando tú eres emprendedor tienes que buscar recursos como este que tenemos ahorita con Wise, porque si tú estás emprendiendo solo, pues si no buscas como quien te apoya, quien te apalanque, desde el solo hecho de darte otra visión. O sea, para mí el solo hecho de que tengas, y eso cuando yo postule a la mentoría, pregúntame a usted por qué quiero, porque necesito otra visión. O sea, necesito otros ojos y otra perspectiva diferente, la mía. Porque cuando uno emprende y se lo hace solito, pues es como que estás viendo lo que... Lo mismo siempre. Lo mismo siempre. Entonces, el papel de la mentora es como esa junta directiva que tú dices. Sí. Y sí es efectivante. Yo pienso que el punto es cuando tú dices, no, doy abasto, no puedo con más, y si necesito realmente avanzar, necesito buscar en quiénes apalancarme. Lo cual se convierte en una necesidad o elección que solo se entiende cuando se está en ese proceso de emprender. A veces cuando estamos emprendiendo, creemos que hacer todos los cargos es algo viable y sobre todo, pues más rentable. Pero la verdad es que ninguno de los emprendimientos logra que el trabajo solitario sea exitoso. Por eso hay que explorar más allá de los cargos, los roles que uno asume. Y es muy importante hacer esta diferencia. La diferencia entre cargo, que es lo que uno desempeña dentro de su trabajo, es decir, esos gerentes, administradores, director comercial, eso que aparece como en la placa donde uno está sentado. Es muy distinto a cuando hablamos de el rol, que es algo mucho más transversal a la empresa y sobre todo es el rol que le permite dar el valor a lo que tú estás haciendo dentro de la empresa. Y en esto Tatiana y Silena han encontrado el liderazgo como el principal rol de una organización. Y por eso no podemos olvidar que WISE Latinoamérica busca fortalecer el ecosistema emprendedor de mujeres con carreras STEM, contribuyendo a que haya más mujeres que elijan esta opción y nuevos emprendimientos que surjan de ellas tengan mejor desarrollo en su productividad, crecimiento, acceso a la financiación y generación de nuevos empleos para el fortalecimiento de la economía regional. Este programa tiene la finalidad de cerrar las brechas de inclusión de género y empoderamiento de la mujer en áreas STEM, donde la mujer entra a ser la protagonista en aportar a la región, lo cual supone un desarrollo de la economía del país. Esta creciente posibilidad de creación de empresa y de estudio nos lleva a construir una sociedad más inclusiva. Ahora sí, quisiera saber también cómo ha sido el proceso de conseguir y construir un equipo, porque esto creo que es súper difícil y sobre todo en esa primera fase cuando uno apenas está consiguiendo los mejores roles que le van a permitir enrutarse mejor dentro del proceso de la creación de su empresa, personas visionarias abiertas al cambio y demás. No sé cómo fue esa construcción. Yo le contaba el otro día a Mateo hablando acerca del tema de los dolores que tenemos en el emprendimiento. O sea, Mateo, al momento de crecer, y eso que yo soy psicólogo y trabajé ocho años como directora de desarrollo organizacional de una compañía y manejaba todo lo que era tema de desarrollo, desde la selección hasta la formación, todo. O sea, pero hombre, ¿a quién necesito para hacer qué? O sea, una cosa es, por ejemplo, tú seleccionar, que te digan, seleccione esta persona, y otra cosa es cuál es el perfil que realmente se necesita y eso también yo lo manejaba y lo hacía en desarrollo organizacional, pero yo creo que cuando tú eres el que tiene el dolor, como que tú eres el que lo padece, es muy difícil dejar de ver el árbol para ver el bosque y entonces como que uno se enreda un poquito ahí. A mí me ha costado, por ejemplo, conseguir temas de quién me va a manejar el tema de marketing, que para mí es fundamental. Yo ya estoy en un punto en que ya es puro marketing, porque ya tengo el servicio, ya tengo las líneas, tengo los clientes, ya es marketing. Saca un nuevo servicio y hazle marketing. Entonces es como que esa parte me ha costado. Me ha costado, por ejemplo, la parte de diseño. Y yo me sentaba el otro día con mi mentora en OVICE y ella me decía como que, bueno, vamos a hacer toda la lista tuya de actividades, obviamente no ha hecho nada así. Y prioriza. Pero, o sea, si yo, ¿cómo digo que voy a sacar el nuevo servicio, el nuevo curso, el nuevo tal, sin antes yo haberme sentado a ver cuáles son las necesidades? ¿Cómo vas a sacar el servicio si yo hacer la página de ventas? ¿El copy? Porque ¿quién más va a saber lo que yo tengo percibido como dolor y como solución? Yo terminaba como haciendo todo. Entonces para mí era como muy difícil porque como todo también está como en la cabeza, aunque yo tengo obviamente mi perfil de diseñado y todo, pero al momento de sacar como el nuevo servicio, de estructurar como yo quiero, entonces pues soy yo la que tengo que ir. ¿Pero tú tienes ya equipo? Tengo subcontratados. Entonces tengo contratado la parte de diseño gráfico, tengo contratado la parte de marketing, cada que voy a sacar un nuevo servicio ya me toca como con ellos, pero no me siento todavía, no me siento como que bien organizada, ¿me entiendes? Siento como que cogeo muchas veces, entonces contrato marketing, pero me queda faltando otra cosa, entonces el del funnel por acá, el del lanzamiento por acá, y es complicado, o sea, eso me ha costado. ¿A ti cómo te ayudo? Pues yo la verdad, lo que pasa es que me tengo como muy enfocado el negocio, yo no le tengo mucha, me han propuesto hacer muchas actividades, como por ejemplo educación, ¿cierto? Entonces hacer cursos para la gente, venga, en este momento el enfoque es atender pacientes en casa, y hay mil necesidades, mil pacientes, entonces es muy cerrado, muy enfocado el negocio. No, el mío también, o sea, formación para psicólogos, en eso estoy, pero cuando voy a sacar un nuevo curso, cuando tengo que promocionar un servicio. Lo estás cambiando permanentemente. Ah, exactamente. Pero, ¿cómo hiciste para escoger, digamos? Yo básicamente sí tengo claro algo, a mí el personal me tiene que llegar inventado, y eso me da... Nada de formar a nadie. No, a mí eso es como cuando usted contrata en las empresas que usted ve al ingeniero de sistemas no le enseña algoritmos, ellos vienen haciendo el algoritmo, ¿cierto? Eso pasa mucho, como son personas independientes, que además legalmente y jurídicamente son independientes, y cotizan como independientes, ellos tienen que dar su respuesta desde que sí pueden funcionar, yo lo que hago es hacer el match con el cliente que tiene una necesidad, pero a mí el personal me tiene que funcionar porque hay una persona encargada. ¿Pero tú tienes nómina o manejas contratos? Cero. Sí, lo mismo yo. Cero, yo no tengo a nadie, pero tengo una persona que me maneja el recurso humano, que no la dejo contaminar con otro tipo de cosas. Tengo una gerente que me maneja la logística y todo, pues este en rollo, a veces con familia y con auxiliares, se puede decir con médicos y con terapeutas, y yo detrás manejando el tema de salud. Pero estoy buscando dos personas más en este momento ya, porque yo... ¿Dos personas para qué? La que me reemplace a mí a partir de abril del próximo año, ¿por qué? Porque me voy a retiro, realmente la empresa tiene que seguir funcionando sin mí, y una persona que sea más comercial, 100% comercial. Es que yo pienso que la parte comercial es... Y tú, bueno, la otra pregunta es, ¿cómo manejas tú la parte comercial y de mercadeo? Mira, yo he estado en el mercado muchísimo tiempo, entonces la gente me llama a mí muchas veces, o busca la página y me encuentran, pero eso no funciona. Si queremos algo que crezca, eso no funciona. Para hacerlo masivo, y posicionarte como la primera, como lo tienes pensado. Sí, pero es que mi mercado es un mercado en Cali, por ejemplo, solamente casi 3.000 personas, tampoco es un mercado enorme, yo tengo que encontrar a esas 3.000 personas, y a esas 3.000 personas, ni siquiera batanean un costo, a mí me llaman, me dicen, necesito, voy para Estados Unidos, voy para Londres, voy para París, necesito llevarme una persona como... Es un nivel top, entonces es un segmento conocido ahora, cuando ya hemos hecho 10, de este tipo estamos donando uno, a lugares de bajos recursos, ¿sí me entiendes? Pero yo no me desenfoco en buscar, el que me puede pagar los 6 millones y medio mensual, ¿sí? Porque si no me pierdo. Y por eso un equipo de trabajo debe construirse pensando, en que pueden tener confianza, conciencia, colaboración, y hasta conflicto productivo, y de hecho no pensar en eso, a la hora de nuestros procesos de selección, puede ser uno de los más grandes errores, por eso hay que entender que la empresa, y crear un sentido de pertenencia, va mucho más allá del salario, y por eso es vital, para poder ver como estas pequeñas empresas, escogen los mejores roles, que les permitan crecer, y sobre todo personas correctas, que tengan todas las habilidades, y el sentido de pertenencia con la empresa. Por supuesto, ahí viene otro de los errores que encontramos, a la hora justamente de tener un emprendimiento, y es conseguir ese capital, porque más allá del capital humano, también se necesitan inversores, que permitan darle un crecimiento mayor a la empresa, al del simple pago de un servicio. Y yo quisiera saber en tu caso Silena, cómo ha sido el proceso de conseguir inversores. Realmente siempre ha sido por el que el negocio da el dinero, para seguir adelante, pero necesito de inversionistas, sin lugar a dudas. Para poder crecer uno necesita inversión. Pero en este tipo de negocio, y pues te lo digo, porque ya he hecho muchas rondas, y he tenido muchas buenas entrevistas, a mí pues eso de echar tan, pues ese tipo de cosas, no, no, es más un mercadeo. Cuando es un negocio donde hay tanto manejo de personal humano, no es fácil que la gente invierta, ¿sí? A menos de que sea un tipo Uber, como lo que ustedes ven que ha pasado, o ese tipo de negocios, pues sí, no es fácil, porque, porque la gente está esperando es tener algo muy digital y no muy humano, no con mucho consumo de, de mano, de mano de obra humana, realmente. Ese es mi reto, de decirle, porque he tenido varias experiencias interesantes, la última fue con una gente de Chile, y entonces él me decía, Silena, tú no eres plataforma, porque tú no eres Mercado Libre, tú estás vendiendo turnos, pero tú no eres Mercado Libre. Y dije, claro, pero es que me voy a volver Mercado Libre, ¿sí? Estoy en el proceso, ¿sí? Entonces, llegar de ahí a ser Mercado Libre, ¿sí? Es, es un cuento, ¿sí? Entonces, sí hay un reto muy grande, no, no he podido encontrar por dónde encontrar, digamos, tener ese, ese aporte económico, pero lo seguiré buscando, y ahí estamos. ¿Y por dónde has buscado? ¿A qué fuentes has ido? Bueno, todos esos premios que dan, de Valleín, de, de, de los aportes que a veces da Impulsa, pero es que si tú necesitas una muy buena plataforma, eso te vale, cada, cada punto cero, no te vale menos de 15 millones de pesos. De acuerdo. Y si tú tienes que hacer siete cambios, siete por quince, multiplícalo, sí, yo lo digo porque yo lo voy poniendo. Y que se tienen que hacer. y se tienen que hacer. Entonces, lo voy haciendo despacio, y ya, y despacio, y no me, no le doy un peso a nadie, no tengo préstamos, no tengo tarjeta de crédito, yo no tengo cartera, y no me voy a endeudar con nada. Lo tengo claro, por ahora. Si hay alguien que nos dé un dinero y sea condonable, me parece buenísimo, sería lo único. Pero no, no, no quiero un negocio con deudas. Pero, como yo te decía ahorita, o sea, a medida que vas viendo y que vas teniendo asesoría, porque uno tiene que ser, saber que uno está en un proceso y que necesitas asesoría. Siempre. Yo, es más, yo les enseño a los psicólogos a estructurar su marca personal y posicionarse. Pero, aunque yo enseño eso, yo necesito también una persona más senior que yo, que venga también y me enseñe. Entonces, uno, lo he superado con asesorías, con personas que me guían, como el caso ahorita de la mentora que tengo en Wise, y estableciendo algo que no tenía en mi panorama, que son el tema de las métricas. O sea, ponerle métrica a todo. Números, lo que ahora hablábamos. Porque era muy la visión del servicio, de los clientes, del contacto, de la comunicación, pero no está enfocada en el tema de la medición. Y creo que eso ha sido como clave, poder tener, traducir todo en números. Así es. Poner todo en números. Entonces, estoy en ese proceso, afortunadamente, aunque no es fácil, pero una vez que yo creo que uno lo monta ya, uno ya tiene como, ya eso fluye. Ya la dinámica. Ya la dinámica fluye. Y se te va a dar, se te va a dar, porque es que vos tenés que tener declaración de renta, tenés que tener estado financiero, tenés que tener números, tenés que saber decir, bueno, vení, cómo es que vamos este mes, cómo está el presupuesto. Y eso, yo lo hago porque yo lo aprendí de mi marido, que me ayuda en esa parte, ¿cierto? Pero sin eso, no se responde más. a una asesoría, siempre nos tiene que buscar. Sí. Llega un momento en que tú dices, esto no me está cuadrando las cifras, no tengo, estoy desorganizada. Uno percibe como un desorden. Horrible. Uno percibe un desorden, entonces uno dice, no, necesito organizarme, no sé por dónde empezar a organizarme y es cuando entonces uno pues tiene o busca una asesoría o con el asesor que tiene en ese momento, le dice, bueno, porfa, ayúdame con esto porque estoy hecha un caos. O sea, no sé, no sé organizarme y tú lo percibes desde el desorden. O sea, como que ves como desorden, entonces no, necesito organizarme. Esto aquí es un punto clave a la hora de escoger inversores, porque más allá del dinero, creo que lo importante para la creación y expansión de una marca y en otros mercados muchos más grandes, el proceso de escoger ese inversor debe volverse también como, ¿cuál valor es el que me va a dar esta persona? Y sobre todo, ¿qué valor le va a repercutir a mi marca y a las necesidades que yo tengo? Porque la persona más allá de una inversión monetaria también debería dar una inversión en capital de conocimiento para llevar a tu empresa a otro nivel. Silena, en tu caso tú nos contabas que estás en una fase justamente de retiro y quisiera saber si en esta nueva fase de crecimiento que vas a tener dejando a un lado a tu compañía vas a tener diferentes roles. No sé, roles que puedan potenciar la parte comercial, tecnológica, que le den una mirada distinta al negocio. El tema de la experiencia no hay cómo reemplazarlo. Creo yo que es muy valioso, pero la gente joven viene con cosas muy ganadoras. Entonces sí creo que hay que irle dando el paso a la gente joven en este tipo de desarrollos. Y vuelvo y te digo, y de la academia, y de la mano de la academia, es la única manera que vas a lograrlo. A mí la gente me dice, pero vos por qué vas tanto a la universidad, para el taller, ¿cómo es? Mecánica, viniendo todo el tiempo a los talleres. Venga, es que uno no termina de aprender, ¿cierto? ¿Y por qué me voy? Pues porque tengo 64 años, a los 65 no voy a hacer nada más. Ya, lo tengo claro. Y alguien tiene que poder hacerlo. Así de sencillo. Y ya hay una estructura que ya funciona y simplemente yo puedo estar como un asesor, como una persona que maneje todo de alguna manera, que haya empezado desde siempre todo, pero otras personas manejando el día a día. Y hay que hacerlo urgente, porque es que uno se va agotando también. Yo ya en este momento dije no más. No, y yo pienso que el rol cambia, por ejemplo, tú ya te centrarías más, pienso yo que te puedes centrar más como en crecimiento, o sea, ya que la operación funcione. Exacto. Traes a alguien que te haga funcionar. Y ya tú, visión, o sea, visión. Solamente estrategia, realmente. Pero hay que hacerlo y ya. ¿Por qué? Porque ya tengo gente. Y entonces también uno se vuelve que no delega. Entonces, ah, pero es que uno, y la gente joven trae cosas buenísimas. Otras cosas horrorosas, pero digamos que también trae cosas muy buenas. Entonces, quedémonos con las buenas, ¿no? Porque el tema, por ejemplo, del compromiso en este trabajo de salud, no es, y tú lo vives, es que yo no puedo dejar una respuesta para mañana si un paciente se le visceró algo. Es decir, yo a las dos de la mañana tengo que estar ahí, ¿sí? Y eso, ¿cuánto vale? Es lo que te digo, ¿sí? Y necesito que haya una persona en ese rol, ¿sí? Que asegure que ese paciente va a estar bien asesorado para salir con esa eventración ya rápidamente a una clínica, pero es que sin darle el chance, ¿sí? Entonces, esa partecita, yo la tengo porque soy dueña del negocio, no encontrar, por eso esa persona va a tener que ser dueña también del negocio. Pues no es fácil porque son tantas cosas que uno tiene como en la cabeza de uno, ¿entiendes? Es que encontrar la persona con la que tú te sientas como que si le transmites eso va a poder como hacerlo, como seguir como el parámetro que uno ya tiene, o sea, es como que no es fácil encontrar eso. Y de pronto también hay una equivocación de uno, yo sí también dejo esa margen, porque puede ser que uno no está dando el espacio, ¿cierto? Es que muy seguramente no lo está dando. Exacto, entonces no, por el temor, por el temor, el retiro de uno, sí, pero el retiro de uno a mí me lo muestran con números, porque es que vení, si ahorita vemos 30 personas fijas, ta, ta, y tenemos tanto, venga, Regio, deme, deme los 60, sin mí, pero démoslo con toda la calidad del mundo, sí, y demos más, sí, y podamos donar más, ¿cierto? Entonces sí, lo que tú dices es cierto, crecer duele, pero tiene que ser gente que se vuelva dueña del negocio también, sin lugar a dudas, que le duela, que le duela, y me va a tocar ceder allí parte grande del negocio, porque si no, no voy a encontrar ni la parte digital, ni la parte de crecimiento, dependiendo de unos terceros, eso tiene que ser parte del negocio. Por último y para cerrar, yo sí quisiera que ustedes me resumieran como cuáles serían esos tres errores que ustedes cometieron al inicio de sus emprendimientos, que creen que deberían cambiar o que deberían tener en cuenta otras emprendedoras para que no las tome tan desprevenidas. Uno, no asesorarse, en forma permanente, sí, y esa asesoría tiene que ser de gente mejor que uno, claro, y esa asesoría tiene que ser académica, sí. El segundo error es que no se sueltan las cosas a tiempo, es decir, la empresa que nosotros teníamos era, por ejemplo, que era, digamos, en condiciones normales, era súper buena, y nos equivocamos en un mercado, y ese nos comió el otro, y se fue para el piso. Entonces, la junta directiva, yo siempre insisto, y por el impulso es muy necio con eso, y es cualquier empresa tiene que tener una junta directiva, que debe ser, por ejemplo, un hermano de uno piloso para una cosa, que te cuestione, que me, exacto, que me diga lo que yo no quiero oír, exacto, uno necesita, porque el cliente no sabe, los amigos todos son divinos, te está quedando divino, uno necesita, no, alguien que te lleve, que te cuestione, exacto, y tres, no compartir, el ser dueño del negocio con otras personas, creo que ese es un error, porque cuando usted tiene más gente dueña del negocio contigo, pues, como dices tú, le duele, y entonces hace mejor la tarea, busca las mejores opciones, creo que ese es el error, más importante los tres que tuvimos, y los que no volvería uno a cometer, realmente, yo gasté mucho dinero, adelantándome a cosas, creyendo que, era urgente hacer, como por ejemplo, el registro de marca, o por ejemplo, tener la super plataforma, estructuradísima, gasté demasiado en el tema del desarrollo, una super plataforma, gasté más en la solución, que en el dar la respuesta al problema, ¿me entiendes? entonces, por ejemplo, yo hoy en día, estoy feliz porque la plataforma no ha salido, y yo ya tengo una comunidad de formación, donde hay un modelo por suscripción, en Hotmart, sin plataforma, o sea, ya estoy piloteando, y tengo además, estoy trabajando también, en empezar a unir a psicólogas, con usuarias a través de Instagram, entonces aprendí, que no hay que hacer como que, no tienes que ir a creer que está todo ya listo, terminado, y pensar que si no está el último recurso tecnológico, no puedes tenerlo, no, tú tienes que empezar a pie, yo lo llamo así, yo digo, estoy haciendo lo que hace mi plataforma, lo que va a hacer mujeres y psicólogas, lo estoy haciendo en estos momentos a pie, con Hotmart, y lo estoy haciendo a pie con Instagram, entonces no gastaría tanto en solución, hasta no ver que efectivamente el problema, se le está dando como la respuesta, no desarrollaría una solución gigante, para un problema que yo puedo ir viendo, y monitorizando, de que efectivamente se está, monitoreando, de que efectivamente se está como, dándole la solución que se necesita, buscaría siempre asesoría constante, y si, yo sí pienso lo mismo que decir en el tema, de tener socios estratégicos, que uno diga, necesito un socio en esto, y buscarlos, buscar y esperar que lleguen. Silena y Tatiana nos dejan, varias perspectivas importantes, pero sin duda, creo que es el del rol del liderazgo, la más vital, entender que un buen líder, es aquella persona capaz de delegar, y guiar con una visión abierta y amplia, de su entorno, es vital, pero para que un emprendimiento crezca, uno no puede trabajar solo, y por eso, el líder debe ser la persona indicada, en entender tanto, sus falencias, necesidades, y virtudes, que permitan así, encontrar un equipo, equilibrado, que logre suplir cada una de esas necesidades, y con el que pueda trabajar en cohesión, confianza, y colaboración, y así, poder visionarse a futuro, y poder estar en todos los procesos de crecimiento, desde una pequeña empresa, o emprendimiento, hasta lo más grande que pueda llegar a ser. Esto fue La Ruta de la Emprendedora, y Fundación Comeba.